Temas que te harán bailar, gozar y disfrutar y ahora... ¡El Abandonado! ¡A bailar, bailar, a gozar! ¡Ten la voz en el estilo de Chacabú, Guatecalca! ¡Solitario de la cumbia! ¡Vamos a tomar! ¡Tomar! Se quedó con ese nombre ya. ¡Ajá! ¡Vuelve a tomar! ¡Sax, sax! ¡Uy! ¡Tomar! Abandonado, hoy me dices, replícate campana tuya al marchar. Validosa, ¿qué te crees? Mañana tendré dinero y te buscaré. Llorando, tus errores vivirás. Llorando, este amor, dejarás de quererme, si tal vez olvidarme jamás. ¡Qué bonito! ¡Como te gusta a ti! ¡Uy! ¡Misada, Pedregas! ¡Muñora Celia, Marcana! ¡Muñora Estelita, Sánchez! ¡Vamos, Yesenio! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ese Kevin! ¡Abandonado, hoy me dices, replícate campana tuya al marchar! ¡Vanidosa, que te crees! ¡Muñora, te vendré dinero y te buscaré! ¡Llorando, tus errores vivirás! ¡Llorando, este amor! ¡Muñora, te ganas de quererme, si tal vez olvidarme jamás. ¡Esa, esa, 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 eso, rico! ¡Vamos, vamos, disfrutando, bailando! ¡El estilo solitonero, siempre en tu corazón! ¡Vamos, Débora! ¡Toma, toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, que toma! ¡Siente el sabor, siente la diferencia! ¡No te confundas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Oasis! ¡Buenas, Débora! ¡Vamos, Estela! ¡Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando! ¡Y ahora vamos a darle realce esta bonita presentación! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Toma, 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 que toma! Toma, 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 storm! Ya se marchó, ya se fue Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor el mar a mí, mejor el mar a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Eso! ¡Sabor! Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado Siempre gozando, el soltero Siempre llorando, el casado ¡Qué bonito! ¡Y ahora! ¡Y toma, que 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 toma, 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 toma! ¡Esa! 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 ¡Rumba! ¡Ay, ya! ¡Producciones! ¡Ajá! Ya se marchó, ya se marchó Mejor el mar a mí, mejor el mar a mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor el mar a mí, mejor el mar a mí ¿Y dónde está la gente chavita de Huantar? Arriba la manita la gente chavita de Huantar ¡Ahora! Siempre gozando Y el soltero Siempre llorando Y el casado ¡Uy! Esa, 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 esa Siempre gozando, y el soltero Siempre llorando, y el casado Buena pasión Jala, pasión, jala Ahí la producciones Uy, qué bonito Ahí está el estilo arrollador El estilo contundente La maquinaria pesada ¡Gracias!